Desde que se juntaron en Napoli, que están causando estragos en Serie A y en Europa en general, llevando al cuadro de Spalletti a ser la gran revelación de la temporada y siendo los dos grandes buscados por los grandes en el viejo continente. Pero ¿qué tiene de especial esta dupla y por qué están jugando en modo God? Soy Dr.Fu y te presento el enmascarado y el trabalenguas en modo God. Es innegable que Napoli está siendo el equipo revelación en la presente 22-23, tanto en su liga local como a nivel de Champions League. Entre algunas figuras que mantiene el equipo de Spalletti se destacan dos jóvenes que son sin duda de lo mejor en el mundo de la actualidad. Te hablo de la dupla de ataque que está formada por el nigeriano Víctor Ocimen y por Vicha Baratzelia. Uno se desempeña como centro delantero y otro como extremo por izquierda, cada uno aportando con sus cualidades en sus respectivos puestos, sin importar su procedencia y cómo llegaron al cuadro napolitano. Juntos han logrado posicionarse entre los mejores del mundo y entre los jugadores que más han elevado su valor de mercado en lo que va de campaña. El primero en llegar a Napoli fue Víctor Ocimen, atacante internacional con Nigeria, que se caracteriza por jugar con una máscara facial que le protege parte de su rostro. Todo esto debido a una grave lesión que tuvo tras un choque con el defensor Milan Skriniar, provocándole múltiples fracturas. En consecuencia utilizando dicha máscara, que de paso le ha dado una identidad, y que afortunadamente para el nigeriano no le complica la hora de afrontar cada cotejo. Llegó a Napoli en el año 2020, procedente de Lille. El cuadro italiano pagó la suma de 60 millones de euros por el delantero, quien ha ido de menos a más, explotando su potencial goleador en la presente temporada, donde ha tomado un rol mucho más protagónico, recibiendo la plena confianza de Luciano Spalletti, para ser un fijo en el centro del ataque. Es un delantero potente, rápido, muy movedizo, con buen juego aéreo y letal frente al arco rival. Con ello, sus números demuestran todo lo mencionado, registrando un total de 25 anotaciones en 29 partidos jugados, hasta la fecha de edición de este video. Por otro lado, es el máximo goleador del calcio italiano, con 21 tantos, y ya está siendo vinculado por varios clubes en el viejo continente. Por su buen presente, es uno de los jugadores que más han subido su cotización, según Transformar, pasando de costar 70 millones de euros en noviembre del pasado 2022, a 100 millones de euros en marzo del presente 2023. Su contrato con Napoli es hasta junio del 2025. Es por ello que deben tener mucho cuidado con que se les pase el tiempo, y parta gratis durante el próximo año. A la edad de 24, Ozymen es sin dudas de los mejores delanteros en el mundo, sin mucho renombre al lado de bestias como Erling Haaland o Kylian Mbappé, pero con las cualidades necesarias para destacar, sí sigue desplegando de su buen nivel. Por ahora no se habla de una posible salida, estando plenamente concentrado en sus próximos desafíos. Aún así, ya se rumorea que Real Madrid y Manchester United están muy atentos al de Nigeria. Además, el mismo Ozymen mencionó hace algunas semanas que le gustaría llegar a la Premier League, afirmando que es la mejor liga en todo el planeta. El hombre que está nutriendo a Víctor Ozymen con sus habilitaciones y que de paso también está provocando el desequilibrio por el sector izquierdo es el trabalenguas del gol, Bicha Paraxelia. Apodado como Varadona, es un delantero que hace un año era un completo desconocido para más de alguno. Jugando en la liga de su país, mientras que había tenido pasos por el fútbol de Rusia anteriormente, Napoli hizo muy buen trabajo de scouting al llevar a dicho jugador, pagando la suma de 8 millones de euros por su traspaso, buscando en Bicha a un reemplazante para Lorenzo Insigne. Por ahora el de Georgia está cumpliendo en demasía con lo que se esperaba de su talento. Incluso, muchos aficionados y especialistas lo ponen como un futuro balón de oro a sus 22 años de edad, con su gran desempeño se ha valorizado 70 millones de euros en su primera campaña en Napoli, teniendo un valor de mercado de 85 millones de euros en la actualidad. Con esto, sus números nos indican que registra 14 goles y 14 asistencias en 30 partidos disputados, números que seguirán mejorando, con lo que resta para el término de la temporada. Con ello, es muy probable que llegue a los 100 millones de euros, mientras que ya hay equipos muy interesados en poder contratarlo para la próxima campaña, dicho sea el caso de Paris Saint-Germain y Real Madrid, siendo este último el club donde se proyecta el Giorgiano. Varadona tiene un vínculo con Napoli hasta junio del 2027, por lo que será difícil que salga rápido del club, el mismo caso para Ocimén, teniendo en consideración como es el presidente de Napoli, de Laurentiis, quien no deja que sus jugadores partan así como así del cuadro italiano. Personalmente, me gusta como está jugando Napoli, y sin duda estos dos jugadores que conforman la ofensiva, son claves en lo que va de campaña. Son el pilar que llevó a Napoli de competir, a ser un equipo que realmente gana a gusto y volea. Me encantaría que por lo menos, lleguen a la final de la presente Champions League, sabiendo que campeones del calcho, serán en un muy corto periodo de tiempo, mientras que también, por más que traten de retenerlos, los millones van a caer por ambos delanteros. El dinero será difícil de ignorar, y de seguro veremos como Ocimén y Biccia, llegan a poderosos equipos, ya sean Inglaterra, España o Francia con París Saint Germain. En síntesis, de la mano de Ocimén y Barakselian, Napoli está nada de lograr el escudeto, tras 30 años sin levantar dicho título. Ha sido una temporada de ensueño, para el cuadro del sur italiano. Mencionando que a falta de algunos meses, para que finalice la temporada, ya están a 19 puntos de diferencia, de su más cercano perseguidor en la tabla, teniendo que pasar una completa catástrofe, para que pierdan el campeonato. Por otro lado, siguen con vida en Champions League, jugando los cuartos de final contra Milan, el próximo mes de abril. Pero esto, no sería posible sin la presencia de la dupla de oro, que tienen en ofensiva. Además, de un plantel donde destacan otros jugadores, como su portero Meret, su zaguero Kim Minjaye, BjorCelinski, y los ya mencionados Ocimén y Baradona. Dos claves para el club, los que se diferencian de los demás, y los que brindan un toque de chispa, al juego de Luciano Spalletti. Esperemos que culminen su temporada lo más alto, como campeones de Italia, y personalmente, llegando lo más lejos posible, en la Liga de Campeones. Ojalá levantando la orejona, de paso consolidando todo lo que han demostrado, a lo largo de la presente campaña 22-23. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario, si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like, y suscríbete, de acá te mando un saludo, un abrazo de gol, y hasta pronto, futbolero. ¡GOL! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!